Bueno, durante esta jornada se logró remover el auto que terminó en el techo de un colegio en Viña del Mar. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto luego, recordemos, hace una semana ocurrió por razones que están siendo investigadas. El vehículo quedó en el techo del lugar. Tuvieron que trabajar en conjunto, personal del colegio, de la municipalidad, carabineros, incluso de una compañía eléctrica para poner esta grúa pluma de 30 metros y poder retirar el vehículo que fue enganchado y pudo ser removido. Debido a las complejidades del operativo, se cortó el tránsito y se suspendió el suministro eléctrico durante algún tiempo, el que, según lo informado por las autoridades del colegio, se va a reponer en las próximas horas. Se tomaron todas las providencias y quisiera también agradecer la facilidad de todos los permisos que tuvimos para prontamente sacar el vehículo que realmente era una preocupación para nuestra comunidad, para nuestro vecino, el que siga arriba. Se ha logrado sacar. El día martes, Dios mediante, se retoman las clases presidenciales en esta sede y ha sido una muy buena operación. Afortunadamente, se ha coordinado todo y todo ha funcionado de la mejor manera.